23 esgrimistas del Valle del Cauca llegaron ayer a las instalaciones de Indervalle para abordar este bus en el que viajarían a Manizales para competir en el Campeonato Nacional de Mayores, uno de los eventos deportivos más importantes del país. Su sorpresa y decepción fue cuando los entrenadores les comunicaron que la delegación no contaba con el dinero para asistir a este torneo. Pero en este que es tan importante, el campeonato más importante del año, le dijimos que si no tenemos dinero no podemos ir, que tenemos que declinar, perdón, y él dijo pues que declinen, yo le dije pero es que son Juegos Nacionales que es lo más importante y pues no van a Juegos, o sea esgrima y más el Valle de 12 medallas posibles siempre damos entre 8 y 9 medallas. Durante toda la tarde estos esgrimistas estuvieron preocupados y discutiendo la situación, ya que en este campeonato se disputa la clasificación para los Juegos Nacionales del 2015, evento en los que el Valle siempre se ha ratificado como la mejor liga a nivel nacional. Tanta preparación, tanto esfuerzo, nos ponemos la camisa, salimos a sudarla cada día, para el final se vea un poco truncada nuestra participación por aspectos que son de índole administrativo, entonces ahí es donde se encuentra el malestar. Muchos de nuestros deportistas se nos van y pues no pasa absolutamente nada y al final se van porque de una u otra forma las condiciones que necesitamos como deportistas pues en algún momento no se encuentran y eso genera mucho malestar. Ante la negligencia y la falta de apoyo de Indervalle, del gobierno municipal y departamental, los deportistas viajaron a Manizales pero con recursos propios, ahora competirán para traer medallas a un departamento que tristemente les da la espalda a quienes con sacrificios esmeran para obtener grandes logros a nivel nacional e internacional.